Cante conmigo chamaco De manera pequeña no tiene explicación Que quisiera devorar la besos Y no sé cómo decírtelo Que me estoy volviendo loca Tocca con tus besos Tocca con tu amor Tocca con tu bebé Tocca de pasión Tocca con tus labios Tocca con tu cuerpo Tocca de gozación A lo tuyo Tocca con tu amor Tocca con tu alma Tocca con tu mamá Tocca con tu amor Acercarme a tu lado Y no sé cómo te seguí de nuevo Yo no estoy volviendo loca Roca con tu bebé Roca con tu amor Roca con tu bebé Roca con tu emoción Roca con tu labio Roca con tu cuerpo Roca con tu bebé Roca con tu bebé Roca con tu bebé Roca con tu bebé Y van solo con el poder de mirar 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 Lograré tu pasión Lo que con tu alma Lo que con tu cuerpo Lograré con razón